¡Patsy! ¿Dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Patsy. Perdóname por dejarte, pero no te quiero como yo pensaba. El día que te encontré me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor. Hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. por tu maldito amor, por tu bendito amor. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente. Vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Juguéis descansar jamás. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Curté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Voy a seguir hasta el final a mi manera. ¡Gracias! 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 Cuando yo más me divertía Quizá yo despreciera Aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui Y que prometí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera Puedo seguir hasta el final Puedo seguir hasta el final Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y quiero volver 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 Y no vuelves porque no quieres Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 crucé el río grande, nadando sin importarme dos reales, me echó la migra pa' afuera, y fui a caer a Nogares, entré por otra frontera, y que me avientan pa' Juárez, y ahí me fui a Tamaulipas, y me colé por laredo, me distracé de gabacho, y me pinté el pelo güero, y como no hablaba inglés, que me retachan de nuevo, la migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Por Mexicali yo entré, y San Luis Río Colorado, todas las líneas crucé, de contrabando y mojado, pero jamás me rajé, y viven ni al otro lado. Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales, desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de Piedras Negras al Paso, y de Agua Prieta a Nogales. La migra a mí me agarró, trescientas veces digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ay Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás, Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Pienzan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr, Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar, Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré, Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal, De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar, Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Te molesta si te hablo de mi amor, y me pides por favor olvide el tema, Y que cambien la letra de mis canciones, y tu nombre quite ya de aquel poema. Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte, Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte, Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte, Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu llegada, Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada, Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada, Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte, Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte, Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal, Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde comprendí contigo, tenía todo y lo perdí. Te miré, te miré, te miré, te miré, con tu melena al viento, y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay amor, ay, ay que dolor, hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti, Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. 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 Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor, no, y fue mi error. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente. Su miedo creer, nunca tengo que ser, no puede enseñar, Y verí la inmensidad, sin SECOND. Y ni conocer jamás fronteras, jugué sin descansar los claros. Jamás viví un amor que para mí era importante Curte solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue, ay manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Voy a seguir hasta el final Amé 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 Música Buenito el aplauso, cariñoso, gracias Alex, gracias Link Quizás también dudé, cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que prometé ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera No hay por qué hablar Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por laredo Me disfracé de gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por México En Cali yo entré Y San Luis río colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de agua aprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Padre ¿Dónde andas? ¡Huereja! ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Paz El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste Me hundiste En el olvido por creer Que a ti No llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente Sincero Jamás fronteras Jamás fronteras Jugué Sin descansar Jamás fronteras Jamás fronteras Jamás fronteras Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay, no me llora Tal vez lloré, o tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé, que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir, hasta el final Amí, valera Amí, valera Amí, valera Amí, valera Gracias Alex, gracias Link Quizás también dudé Cuando yo más, me divertía Quizás, yo desprecié, aquello que tanto quería Hoy sé, que firme fui Y que afronté, ser como era Y así, logré vivir, a mi manera Porque sabrás, que un hombre al fin Conocerás, por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir, hasta el final A mi manera Que será ¡Suscríbete! 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 Crucé el río grande, nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogares Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por laredo Me distracé de gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos ¡Suscríbete! 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 Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De piedras negras al paso Y de agua aprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Conozco 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 Gracias por ver el video.